Están 0 a 0 en la jugada anterior, estoy contigo, Tapadón Rodrigo Gómez de Bravo. Sigue sinónimo de concentración en el Capitán de la Roja que sale hasta el vértice del área grande, recostado sobre su derecha, parecía que estaba entregado a la definición del globito de Di María, sin embargo extiende sus dos brazos y evita el primero de Argentina. Líder Mastercard, la tarjeta, líder de tu tarjeta. Penal, 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 penal para la Argentina. Sí. Penal para la Argentina, acá de Di María, dentro de la zona caliente, el guaso ahí, la medalla de presión. El chapa. El chapa, el chapa, hay penal para la Argentina, acá de Di María, Rodrigo Gómez. Sí, se metía a toda velocidad por su banda, que es la izquierda, llega desde atrás, el chapita fue en salida, y ya dentro del área termina cayendo el argentino, el árbitro no lo duda, no venía lejos de la posición de la jugada y de inmediato marca el punto penal. Hay algunos reclamos, hay amarilla también para el chapita, fue en salida, Bossellur, Claudio Bravo le siguen hablando al brasileño, pero la sanción ya está pitada por el árbitro del compromiso frente a la pelota, el número 10, Lionel Messi. Hay cosas que nos dejan un buen sabor, como un fin de semana de cuatro días a una copa de gato típico chileno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá está, la estamos viendo, la estamos viendo, abajo parece que lo toca. Que lo tiene Guayín, después les contamos. Acá está, lo va a tirar Messi, 11 metros, 12 pasos, acá está, lo va a tirar Messi, acá está Messi, vamos Claudio Andrés, vamos, vamos Claudio Andrés, bravo. 11 metros, 12 pasos, dos actores para una escena, Messi, Messi, gol argentino, Messi, Messi para la Argentina, desata el dinero de la furia que es el estadio monumental, uno para la Argentina, cero para Chile, 15 de penal, Messi. Gol BCI, cuarto de Lionel, gol BCI y el lado bueno de marzo, usando tus tarjetas de crédito, BCI. Messi. Y termina definiendo de zurda, abajo y cruzado, Lionel Messi, donde lo había ubicado para la final de la Copa América, pero ahí le había dado a la altura, le había buscado cerca del travesaño, ahora lo hace en el ángulo inferior izquierdo de Claudio Bravo, vuela hacia la derecha el meta de la selección nacional, a celebrarlo, delante de su gente está ganando Argentina, 1 a 0 con el penal convertido por Lionel Messi. Acá está, acá está Chile, vamos, tocando la pelota de Eduardo Vargas, balón que viene sobre la izquierda, otra para el mago Valdivia, Valdivia para Alexis Sánchez, vamos, metes a la área, la pelota la doña Hernández, Hernández tocó, pelota para Gary Medel, acá está Medel, un costado de la zona penal, la marca de Di María, el centro que viene, buscando a Esteban Efraín Paredes, buscando a Castillo, foul de Paredes, foul de Paredes, respira a la Argentina. Mira, esto le hizo muy bien a la Argentina, respira Argentina, a Intralibre, tenemos 49 minutos, Pato Muñoz al aire libre en cooperativa. Impresionante la manera en que Chile ha tratado de volcar el partido con ganas, en lo que quedaba al final, meter ganas, sacó de la banca jugadores de buen manejo en el área, como Castillo, como Paredes, y apostó todas sus fichas a empatar un partido. No me deseo, me parece, en el trámite, sospecho, que esta de Paredes, cuando comete falta en el área, fue la última de Chile, y que Argentina va a salvar el triunfo, con lo mínimo, pero lo va a salvar. Va a salvar el triunfo, acá está Romero, va a terminar el partido, acá está Romero, final del partido, ganó la Argentina por 1 a 0, ganó la Argentina por 1 a 0, señoras y señores, Chile con el corazón en la mano, jugó los últimos minutos, acá en el Monumental de River, desesperados los argentinos, la tiraban para cualquier lado, con el 1 a 0, la tenemos, dijeron los argentinos, se la jugaron nomás, lograron los 3 puntos, ganó la Argentina, Chile, señoras y señores, propiesa Chile en las clasificatorias, pierde contra la Argentina acá en Buenos Aires, no hay mucho margen, muchachos, la próxima semana en Santiago de Chile, frente a Venezuela, en todo o nada, por lo que presentó hoy, contra la Argentina, Chile lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo, tuvo el empate y lo tuvo a los argentinos, en el segundo tiempo, se conformó la Argentina, con el único gol de Messi, mediante lanzamiento penal, y ganaron por 1 a 0, acá en el Estadio Monumental de River. Pero no nos sorprende, ayer, su entrenador en conferencia de prensa, se giró, miró a un periodista y le dijo, quiero ganar, me importa nada la forma, quiero ganar, lo necesitaban, para ellos un desabogo, y Chile, bueno, la peleó, pero con eso no alcanzó, tiene que ir a buscar el todo por el todo a Venezuela. Ahora, algunas lecciones dejará este partido, vamos a empezar a sacarlas, mientras la Roja, Francisco Caneo, se queda ahí en la cancha, todavía no se va a saludar un caballerosamente a Messi y varios de ellos. Sí, ahí se queda también gran parte de la selección chilena, Claudio Bravo también compartiéndola con Johnny Herrera, los argentinos también al final, Pato Muñoz, ya sacando un poquito más la voz, un poquito más ya, dedicándole cánticos a la selección chilena, ahora, es el aplauso de todo el estadio River para la selección argentina, que lo gana con los justos a Germán Muñoz. No me voy triste, de verdad que no me voy triste, por lo que presentó Chile hoy, especialmente en segundo tiempo. No me voy triste. Sí, es verdad, lo peleó, mira, vienen aquí a Francisco, a agradecerle a la gente que llegó en un número muy grande, acá a una bandeja superior que está repleta de hechas chilenas. A la centenaria alta, allá va todo el plantel, Gaby Medel es el que capitanea esta despedida de la selección chilena hacia la hinchada, más de 3.000 fueron los fanáticos chilenos que estuvieron. Finalmente acá en el estadio Monumental, ya se retira la selección nacional, liderada por Gaby Medel. También ahí está Paredes, vemos a Castillo, a Vargas, Pusellur, Valdivia, y también algunos que no jugaron, con Felipe Gutiérrez, y también Pablo Díaz, entre otros. Muy bien, con un solitario gol de Lionel Messi en esta cancha, en el Monumental de River, Argentina con lo justo, le ganó a Chile, los puntos se quedan acá, Chile lo dijo bien el resto de días, al todo nada contra Venezuela el martes en Santiago.